Viralizan pelea en vivo entre Anaí y Pepillo Origel, ya me caes gordo. Anaí regresó a los escenarios internacionales en este 2023, reviviendo su época dorada en Televisa con RBD. Por ello, a través de TikTok, sus fans han comenzado a viralizar los primeros intentos de defensa que tenía la actriz con sus famosos detractores, uno de ellos Juan José Origel o también conocido como Pepillo. Tachada de fresa y payasa, la RBD evitaba dar entrevistas para el programa La Oreja, conducido al lado de Flor Rubio. Sin embargo, llegó el momento en que tuvieron que hablar con dicho espacio, generando una pelea en vivo que ahora es tendencia en TikTok, debido a lo divertido que enfrentó Anaí a Pepillo Origel. Al momento de que Pepillo Origel aseguró que le mandaba besos a Anaí aunque no les daba entrevistas, la famosa mexicana sacó su mejor defensa y con humor le respondió, yo no te mando ni un beso, porque te vi el otro día, porque yo nunca puedo estar de malas, ni tener sueño ni nada. El que según es mi amigo sí puede hablar mal de mí. Yo le dije, no quiero, por favor y súper buena onda me fui, pero Pepillo no perdona que tenga sueño un día, así que ya me caes gordo, ya no te quiero, bye, dijo Anaí. Internautas han celebrado la manera en como la RBD le contestó al periodista de espectáculos, pues con los años confesó que él y otros en la empresa Televisa la atacaban de forma masiva, a pesar de que muchos estaban conscientes de los problemas de salud y psicológicos que atravesaba. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.